Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pael Pro Shop. Hoy estrenamos sección, estamos muy contentos porque vamos a hacer un preguntas y respuestas. Os hemos dejado en Instagram para que nos hagáis todas las preguntas que queráis y ahora vamos a responderlas dentro intro y comenzamos. Bueno, pues sin más dilación, ahora sí vamos a empezar a contestar a las preguntas que las tenemos aquí en el móvil. ¿Cómo o dónde puedo informarme sobre el tipo de pala que necesito? Pues esto es muy sencillo, el equipo de Pael Pro Shop está aquí para ayudaros, entonces si tenéis cualquier duda siempre nos la podéis preguntar. Tenéis a disposición nuestro número, que podéis escribirnos por WhatsApp, tenéis también a disposición nuestro Instagram, por el que podéis hacernos las preguntas que queráis. Y vamos a continuar, siguiente pregunta. ¿Cuándo tendréis stock de la pala de Sancho? Esta pregunta nos la hacéis mucho y no solo respecto a esta pala, sino a cualquier pala del mercado que estéis interesados y que veáis que no está disponible en nuestra página web. Pero sabéis que ahora mismo hay un problema con todo esto del coronavirus, hay falta de materiales, todo el mundo se ha puesto a jugar al pádel, entonces a veces está complicado conseguir una pala y el problema es que nosotros no siempre podemos deciros cuándo vamos a conseguir esa pala, porque realmente no depende de nosotros. Nosotros pedimos a las marcas todas las palas y ellos poco a poco cuando tienen nos van mandando, pero no sabemos si nos va a llegar la semana que viene o dentro de un mes o de dos, ¿vale? Entonces siempre estamos ahí un poco con la duda, tenéis que tener paciencia porque estos tiempos son un poco complicados. Seguimos con la siguiente pregunta, nos dicen, ¿Tenéis tienda física? Realmente nuestro mercado es online, nosotros vendemos el 99% a través de nuestra página web, hacemos envíos a toda España y a todo el mundo, podéis comprar desde cualquier país, además los envíos llegan muy rápido, es todo bastante sencillo, no hay complicaciones. Si queréis comprar, tenemos un almacén en el Escorial en Madrid desde el que hacemos los envíos y hay a veces que viene gente a visitarnos, a preguntarnos por alguna cosa, a probarse algo, pero no es lo más habitual, nuestro mercado realmente está en la página web. Siguiente pregunta, ¿los sorteos online son de verdad o son los padres? Chicos, los sorteos son de verdad, hemos dado todas las palas y todos los sorteos, incluso nos fuimos con los ganadores a la experiencia hasta en Barcelona que estuvieron en el World Padel Tour y os lo pueden confirmar, siempre ponemos quién ha ganado, podéis preguntarles, comprobarlo, incluso muchas veces les pedimos que luego nos manden una foto con la pala, que la suban a su Stories, para nosotros compartirlo y que se vea que es real, lo hacemos con una aplicación, o sea que es todo realmente, aunque muchas veces en la oficina hay un poco de va, lo amañamos, que yo me la quiero quedar este palón tal, pero no, nunca lo hemos hecho, siempre damos las palas y en eso somos totalmente sinceros. Siguiente pregunta, ¿en un partido amateur crees que gana el físico a la calidad? Esto es una pregunta bastante interesante, realmente cuando juegas a nivel amateur creemos que lo más, más, más importante es no fallar bolas, al final si tú consigues meter la bola todo el rato, tu rival va a fallar, porque no estamos hablando de alguien que tenga un nivel muy, muy alto, entonces en un partido amateur hay muchos fallos, lo importante es no fallar, si gracias a tu físico consigues fallar menos bolas a tu cabeza, que esto es muy importante, o incluso a tu técnica, lo vas a tener ganado, muchas veces llega un jugador con mucha técnica, pero se pone a hacer el tonto, a jugarse bolas, cree que es un partido sencillito y al final eso le penaliza y puede acabar perdiendo, así que cuidado con eso, la cabeza muchas veces es lo más importante. Siguiente pregunta, ¿qué zapatillas me recomiendas para pies anchos? Para pies anchos yo te podría decir, por ejemplo, Nox, las AT10 están muy bien y otra opción que podría ir muy bien son las Homa Slam, ahí te dejo esas dos recomendaciones para que les eches un vistazo, aunque cada pie es un mundo, si tenéis más dudas sabéis que podéis escribirnos. Vamos a ver, siguiente pregunta, ¿soy monitor de pádel y busco patrocinador? ¿me patrocinas? Tenemos un convenio de colaboración para todos los monitores que quieran colaborar con Padel ProShop, es muy sencillito, os vamos a dejar un link en la descripción, entonces podéis darle y ahí viene toda la información para ser colaboradores nuestros y entonces si vosotros nos echáis una manita vendiendo nuestras palas, nosotros nos portaremos bien con vosotros, nos daremos ropas, conseguiremos palas, material, etcétera, entonces bueno, echadle un ojito si estáis interesados. Siguiente pregunta, ¿mejor pala low cost para iniciación? A ver, el tema de iniciación es un poco complicado, low cost, ¿qué es low cost? Por ejemplo, nosotros vendemos solo las marcas más importantes y realmente sus gamas low cost no son las más baratas del mercado, siempre hay alternativas, yo que sé, puedes encontrar palas por 30 euros en Decathlon. Si quieres ya una pala de una marca reconocida tal, a lo mejor te tienes que gastar 100 euros, 100 algo y con eso ya vas a tener una pala muy buena. Una gama que podríamos recomendar mucho, por ejemplo, es la Flash, toda la gama Vertuo de Vavolat también está muy bien, pues hay cosillas ahí que creemos que os pueden gustar. Siguiente pregunta, ¿cuál consideráis que es la mejor pala de potencia para 2022? Pues podríamos decir que la Air Viper de Vavolat es una de nuestras palas o nuestra pala favorita del 2021 y este año la han replicado simplemente cambiando un poco el diseño, entonces la misma pala es un seguro que os va a encantar. Otra alternativa muy buena que es novia de este año, por ejemplo, la Nox Attack, la AT10, que es una pasada, esta la hemos estado probando y también nos ha encantado. Podría ser también la Head Delta Pro, por ejemplo, bueno, pues hay cosillas, la Hack de Bull Paddle también es una pala muy buena de potencia, ahí ya para que le echéis un vistazo dependiendo también de vuestros gustos. Nos preguntan, ¿Head está bajando de calidad? Realmente pensamos que no. Hay dos cosas al hacer una pala, el diseño, que eso es subjetivo, a lo mejor pues hay gente que le gustan más los diseños de un año o los diseños de otro y eso pues lo dejamos un poco a vuestra opinión, puede que ahí hayan bajado de calidad o no. Pero respecto a materiales, realmente no, creemos que siguen trabajando de la misma forma, incluso por ejemplo este año han metido la tecnología Oxetic, que es una innovación que nos ha gustado mucho, que lo hemos probado y que se nota súper bien en la pala, él te da unas sensaciones al jugar muy muy chulas, así que no creemos para nada que Head esté bajando la calidad. ¿Pala que recomendéis para nivel intermedio? Pues hay muchísimas opciones, por ejemplo, Starbite tienes la Titania, tienes toda la gama Counter-Veron de Babolat, que está muy muy bien, no sé, te podría decir muchísimas, ya depende también de tus gustos y de cosas más concretas, que con preguntas tan generales es muy difícil hacer una recomendación exacta. ¿Tenéis algún descuento para pedidos nuevos en la web? Sí, tenemos un código, el código VIP, que podéis utilizar para comprar y tenéis un 10%, así que apuntáoslo porque siempre viene bien que es algo un poquito más barato. Siguiente pregunta. Mi fuerte son los golpes defensivos y de fondo de pista, pero sufro haciendo remates. ¿Recomendaciones? Bien, en este caso yo te podría recomendar dos cosas. Lo primero, que si no das clases, las des, porque es la forma en la que más vas a mejorar, cómo más aprendes, dando clases e intentando esforzarte más en ese aspecto del juego, hablando con tu profesor para que intente ayudarte. Y la segunda cosa sería el material, que podríamos recomendarte. No sabemos, porque no lo dice la pregunta, qué pala estás utilizando. Si se te da muy bien el control, a lo mejor estás utilizando una pala de control, deberías tirar algo un poquito más híbrido que te ayude en la potencia. Pero ojo, no te pases a lo mejor una pala diamante, porque el cambio va a ser muy grande y seguramente lo notes y tampoco vas a querer perder ese control que tanto te está ayudando. Entonces busca una pala más híbrida, más manejable y sobre todo, lo dicho, da clases. Siguiente pregunta. ¿Qué pala es más dura, la 18K o la 12K de Tapia? Es la 18K, de hecho lo confirmó la propia Nox, la marca, así que no hay ninguna duda, 18K, más dureza. ¿Qué pensáis de la Bábola Técnica Alveron? Pues nos parece una pala espectacular. En general las Bábolas nos gustan mucho y creemos que es una pala que funciona muy, muy bien, que da muy buen resultado y desde luego es una recomendación, es una pala bonita y vamos, adelante si te gusta. ¿Una pala bullpaddle de hace años es buena para jugar actualmente? Es una pregunta también difícil, ¿de hace cuántos años la pala está nueva pero salió hace varios años al mercado? La pala llevas usándola mucho tiempo y está desgastada, al final lo que tenéis que tener en cuenta es que el material se va deteriorando con el paso del tiempo, dependiendo de dónde haya estado conservada, si ha estado guardada en un sitio bien cuidado o si ha tenido mucho uso, si ha sido maltratada, si tiene golpes, en fin, hay muchos aspectos que pueden hacer que una pala al final se deteriore, entonces si puedes jugar con una pala más actual, más moderna, desde luego te lo recomendaríamos, que luego, pues yo que sé, también cada persona es diferente y muchos jugadores que seguramente probemos una pala y no notemos si la pala tiene tres años o si tiene uno, pero bueno, está claro que se deterioran. Bueno, ¿qué diferencia hay del modelo Hack Comfort a las demás? La diferencia es que la Hack Comfort tiene las caras con una mezcla de fibra de vidrio y fibra de carbono, ¿vale? Las otras serían solo de carbono. ¿Tenéis pensado trabajar con alguna marca más? Sí, de hecho acabamos de lanzar Dropshot, que ya tenéis algunas palas en la web y también os hemos comentado por Instagram que vamos a empezar a trabajar con Barlion, así que dos marcas más que se suman a la familia de Pael Pro Shop y estamos muy contentos porque son palas que nos gustan mucho y de las que vamos a hablar mucho también en este canal. ¿Cuánto tiempo suele durar una pala? Pues mira, esta pregunta va muy en relación a lo que hablábamos hace un poquito del desgaste de las palas, depende tanto. Siempre recomendamos que una pala, que no las pongas a calor ni a frío, que si puedes llevarla en un paletero con ese aislante térmico, muchísimo mejor. Por supuesto, todo lo que la cuides, evites darle golpes contra las paredes y demás, te va a ayudar a prolongar su vida. Y al final también, pues tú puedes notar si una pala ya empieza a flojear, porque al final la goma va perdiendo un poquito de fuelle y sobre todo, pues hay gente que dice, oye, ya llevo dos años jugando con esta pala, me he hartado y te das el capricho, pues ahorras un poco y te compras una nueva si puedes, que también mola, oye, ¿por qué no? Pues a ver, tenemos que decir que la pala de 2021 fue una pasada, la AT10 Arena triunfó muchísimo, nos encantó y este año Knox ha sido inteligente y ha dicho, pues voy a hacerla otra vez, le voy a cambiar el color y además le ha metido la tecnología de la cuerda, que es una innovación muy chula, que a nosotros nos parece que aporta bastante y que está guay. Entonces tienes, evidentemente, la de 2022 sería nuestra respuesta, nuestra elección. Además de que luego han sacado varios modelos de AT10, o sea, que creemos que no, se ha hecho un trabajo muy bueno para este año. ¿Cuál creéis que ha sido la pala del año? Para nosotros, la Vavolat Air Beeper ha sido la pala del año, la que más nos ha gustado, que además le han dado un premio hace poco también en este sentido, y bueno, diríamos que es nuestra favorita, aunque claro, pues luego ya depende de cada jugador, de sus características, lo que busque, pero bueno, como punto general, podríamos decir que esa es nuestra favorita. Y vamos con la última pregunta, recomendación de una pala control potencia a nivel intermedio. Pues podríamos decir, por ejemplo, la Starby Aquila, que es una pala polivalente, que tiene muy buena calidad Prezi, que te va a ir muy bien en ese sentido, también la Head Delta Motion, podría ser una alternativa buena. Y bueno, con esto vamos a dejar respondidas todas vuestras preguntas. Si tenéis alguna pregunta más, podéis dejárnosla en comentarios, porque haremos más vídeos de estos de preguntas y respuestas, que esperamos que os haya gustado, y si es así, suscríbete, activa la campanita y déjanos un like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!